Muy buenas a todos y a todas. Bueno, hoy os traigo una noticia que es rocambolesca, que es demagógica y que no podía estar más inflada, como los que tengo yo aquí abajo. Ubisoft nos dice que no va a haber más DLCs de pago que interfieran en la experiencia jugable. Os he dicho de otro modo, vamos a tener una experiencia completa, pero sin tener que pagar DLCs esta vez. Esto, lo más rocambolesco y transgresor es el título, el título o el rótulo que le den los medios de prensa. Porque si leéis el comunicado que ha hecho Ubisoft, os vais a dar cuenta como es un texto que no dice absolutamente nada, que no explica nada, que filosofía mucho, que hace mucha demagógica, que podría existir hace 5 años y seguir existiendo a día de hoy las mismas tácticas de empresa, de esta o de otras, con respecto a los DLCs. Introtransacciones, pases de temporada, etc. ¿Vale? Los que me conocéis aquí, sabéis que los DLCs, la mayoría, el 90%, me inflan las pelotas y solo muy poco los valoro, ¿vale? Entonces vamos a ir poco a poco y voy a ir comunicando muchas cosas porque realmente me dan ganas. Es de estos días que me dan ganas. Además es que habiendo leído de verdad ese comunicado, yo no entiendo cómo tienen el valor de sacar este comunicado. Vamos a ver, poco a poco, vamos a ir cogiendo partes. Por ejemplo, dicen, no tendremos más contenidos descargables que tengamos que comprar si lo que queremos es tener una experiencia completa. Si tenemos el juego y lo que queremos es expandirlo, dependiendo de la experiencia que busques, serás libre de hacerlo o no hacerlo. Vamos, que la experiencia en sí, según ellos, va a ser completa y los DLCs no van a interferir, serán cosas secundarias y no vamos a tener que pagar. La experiencia completa la tenemos, según ellos. Al momento nos hacen una contradicción absoluta, pero si queremos según qué tipo de experiencia, ojo, pues podremos ser libres de hacerlo o no. No utilizan la palabra pagar, eso sí, pero seremos libres de pagar o no pagar. Contradicción absoluta. Esto sí que es un texto totalmente fronterizo, absolutamente bipolar. Bien, vamos a ver qué coño es una experiencia completa a día de hoy en juegos multijugador basados con temas de DLCs de pago, de pase de temporada, microtransacciones, etc. La experiencia completa a día de hoy queda quitada, usurpada por un tema más simple, que es, ¿a que no sabéis cuál es? Pues os lo voy a decir, la competitividad, el rigor de la lucha de la persona ajena, ¿vale? El, simplemente, enfrentamiento con la otra persona, el duelo, la rivalidad. Saber que el compañero que tienes al lado, el otro colega, el enemigo, ese que te cae tan mal, se ha desbloqueado una skin de un arma concreta, se ha acogido un elemento totalmente estético, que no afecta la jugabilidad, pero, ojo, ya tiene más que tú. Ya tiene más que tú y lo paga. Ahora, eso es, a día de hoy, la experiencia de un juego, no lo que ofrecen los desarrolladores que te han metido dentro de sus mecánicas jugables y de todo, no. Hoy en día, la experiencia va unida, como ya digo, a este problema, que ocurre a todos los niveles en el mundo. A la lucha, a la rivalidad, y mientras esto exista, las compañías saben perfectamente cómo tratar a la gente y saben llevar efectivamente estos trámites, ¿vale? O sea, que no es que yo esté diciendo aquí una cosa, ellos saben lo que hacen. Lo que pasa es que cuando coges a una persona para dar un comunicado, aunque te la inventes, tienes que saber al menos expresar algo, dejar algo en claro, no decir cosas que no tienen sentido, ¿vale? Porque eso, por ahí, sí que no trago. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, yo que sé, con... vamos a poner un free to play, como por ejemplo el Nevery Winter. En un principio, free to play y tal, pasa el tiempo, al final hay eventos de pago. Muy bien, las microtransacciones. Eso, en un Nevery Winter, significa también mejoras adicionales, consistentes, para objetos creados por los jugadores. Por no hablar de las pavos que tienes que hacer si quieres obtener nuevas clases, nuevas razas. O sea, que sí estamos hablando a nivel de jugable que afecta, ¿vale? En cierto modo. Y por supuesto luego está el nivel estético, DLCs estéticos, que eso la gente también considera que es competitividad. Y la gente los compra porque quiere tener más, quiere más, más. Y tener más que el anterior, que el otro, que el colega, que quien sea, ¿vale? Todo es competición. Mirad, yo no es que sea una persona que esté anti-UBI, ¿vale? O sea, no soy de estos que van diciendo Boogie LoL, por el tema de los bugs, o Boogie... O... UBI LoL, ¿vale? O sea, cosas de estas yo no las hago en sí, no me gusta. Yo no soy una persona que machaque a una empresa como tal. Mirad. Llevo muchísimas décadas comprando juegos, ¿vale? Y aquí os he traído algunos que son solamente de Ubisoft. Aquí los tenéis. Algunos, ¿eh? Pero de ahora. De estos últimos tiempos, nada más. Ni más ni menos. Tenéis aquí algunos, los veis, ¿no? Bien. Pues mirad. Estos juegos, yo en el canal, para que veáis que no soy una persona que es absolutamente... Que tiene una fobia contra esta empresa porque hay gente que la tiene, ¿vale? Pues he hablado, he hecho análisis de juegos que me han gustado mucho, otros que no. De hecho, los Faraday son juegos... Aquí tengo el 4. Bueno, que para mí, como juegos abiertos, fallan absolutamente en material extra, ¿vale? Por ejemplo, el Assassin's Creed Unity, ¿vale? Juegos que te venden a 60, 70 euros y te lo venden con microtransacciones, ¿vale? En fin. El Gorreco, que lo tengo aquí, que es un juego que yo disfruté, ¿vale? Yo disfruté bastante. Tomb Raider. Bueno, de esto ahora hablaré, del tema de Tomb Raider. Tomb Raider a veces, últimamente, sale bastante. Y de Prince of Persia también voy a hablar. Assassin's Creed Syndicate, ¿vale? Otro juego con un DLC de Jack el Destripador, ¿vale? Por unos precios desorbitados, muy típico, ¿no? De Ubisoft. Titanfall. Aquí tenéis el Titanfall. ¿Qué pasa con este juego? ¿Y qué pinta aquí este juego? Esto es la referencia, al menos hasta el día de hoy, que no fallen, ¿vale? Sin pases de temporada. Sin nada. Todo gratis. Todo gratis. Y no la referencia que ha puesto Ubisoft en este sitio, diciendo que su referencia es en Rainbow Six Sea. Del cual también voy a hablar porque tengo cosas que decir, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí va a haber para todos un poco. Y por supuesto, Watch Dogs. Este juego, la primera parte, es el primero, ojo. Este título, que tanto se ha machacado en su día y tal, mucho por el tema del downgrade. El tema del downgrade, poniendo, porque me acuerdo que era de risa, ¿vale? O sea, el juego es muy, muy aceptable. Y tiene unas misiones secundarias, un concepto extra perfecto, ¿vale? O sea, pero se le machacó por el tema del downgrade. Como si esto fuera una novedad ahora cuando existe desde los años 90 en las putas revistas. Hay fotos en los años 90 que están retocadas, las putas fotos de los juegos en los años 90 han sido también retocadas haciendo cierta publicidad engañosa. No estoy diciendo todas las revistas, ni por supuesto, en cada revista, en todos los juegos. Pero sí ha habido juegos que yo lo he visto y me he dado cuenta de eso. Lo mismo que existe el retoque en revistas de moda, con las modelos, con las mujeres, con todo. O sea, con todo. Es una evolución. downgrade existe. Debido al tema de las plataformas, de rebajar los niveles de calidad y tal. Efectivamente, bueno, pero sí, unas políticas de empresa. Perfecto. Pero no se puede machacar este juego, ¿vale? No se puede machacar este juego. Y más haciendo montajes que son de pena y que dan risa. Cogiendo la imagen del trailer de D3 donde se ven todos los brillos. Esa tarde en la que se ve toda la atmósfera con el viento, con el sol dando en la acera. Con esos brillos del agua, esas iluminaciones, esas reflexiones del coche. Y luego coger otra imagen del Watch Dogs en una calle de noche en la que no hay ningún reflejo. En la que no hay lluvia. En la que no hay absolutamente nada. Yo puedo coger un gran juego, una gran foto y hacer una mierda de foto del mismo juego en otra posición, ¿vale? Esto salvando el Don Gray. Y no voy a entrar aquí porque me voy a calentar y no quiero, ¿vale? Ya lo hablé de ese tema cuando hice el Watch Dogs. O sea, que lo que quiero decir con esto es que todo lo que voy a decir aquí. Que conste que yo soy un comprador de Ubisoft. Y que conste que ha habido juegos que me han encantado y otros que no. Pero no permito el tema de los DLCs y según cuáles porque me parece un auténtico robo. Y lo que están diciendo aquí, para mí, es como decir esto. Mirad aquí. Un cero. Un cero. No dicen nada. Absolutamente nada. Y es por lo que he hecho el vídeo. Porque he leído el comunicado y he dicho, ¿pero qué coño de comunicado es este? Y además es que veo a gente hablar abajo, a algunas personas y decir, no me creo que lo vayáis a hacer. ¿Pero qué es lo que no os creéis si lo que están diciendo en el comunicado no están diciendo nada? Yo creo que es gente que simplemente ha leído el rótulo y ya está. Y sigo leyendo más cosas que dicen. La gente puede personalizar sus personajes, comunican. Con accesorios, armas. Pero si deciden no hacerlo, tendremos la misma experiencia que el resto de los jugadores. Vamos, estamos en lo mismo, lo que he hablado antes. Falso. La experiencia a día de hoy no se mide así en esto. Se mide por la rivalidad. Y siempre que haya microtransacciones, objetos de mierda, estéticos, lo que sea, la gente paga. Punto y final. Paga. Fin. Más cosas. La monetización, comunican, es algo en lo que tenemos que tener mucho cuidado. Y mi equipo está encargado de ello, haciendo claro que encontraremos un equilibrio. Si el DLC no añade algo por encima de la actual experiencia de juego, entonces no es bueno porque estás pidiendo más dinero por las razones equivocadas. Si, embargo, el contenido es obligatorio para los jugadores, tampoco es bueno. Bueno, efectivamente, tampoco es bueno. Como por ejemplo, aquí. Prince of Persia. Un DLC epílogo. Final. Que no dura más de hora y media. Un DLC epílogo. Del final de Prince of Persia. Esto no se puede permitir. Primeramente porque hay muchas desarrolladoras que te hacen un final medianamente ambiguo. A, B, no sabes con qué quedarte. Y luego te marcan un final, una extensión, que realmente es como un final alternativo. Y te lo ponen como si fuera el recorte del verdadero final. ¿Vale? Esto no se puede volver a hacer. Esto no debería existir. Finales recortados sean con una proyección de crear, digamos, un final alternativo o simplemente recortados. No debe existir. Y que conste que yo he jugado a títulos que amo y que adoro como el Castlevania. Lord of Shadows, que también tienen un DLC final llamado Resurrection. Que lo recordaréis todos los que hayáis jugado. ¿Vale? O sea, eso por un lado. ¿Vale? Bueno, no se puede tampoco, y aquí lo traigo, vender a precio de 10 euros, ¿vale? El Rise of the Tomb Raider. Está aquí. No se puede vender a precio de 10 euros un DLC llamado Baba Yaga. Cuando dura una hora y pico. Porque por ese precio, por esos 10 euros, hay DLCs que duran 4 o 5 horas. DLCs cojonudos como los de El Puñal de Dunguar, como los de Las Brujas de Prismos, de Dishonored, por no hablar ya de los DLCs. Ojo, de Borderlands 2, que duran eso, y duran infinidad de horas más. ¿Vale? Por no hablar de los DLCs de Bioshock Infinite. No voy a hablar de DLCs de The Witcher 3, porque eso ya es otra historia. Y para llegar a eso, para sacar algo como Sangre y Vino, y como Heroes of the Stone, para sacar esos DLCs, simplemente no existe a día de hoy una industria que ni quiera ni lo vaya a hacer. Lo hacen esta gente. Por amor al arte también, evidentemente. Quizás por amor al arte. Porque esa es la fuerza para tener cojones de hacer lo que han hecho. ¿Vale? De meter DLCs, expansiones, ¿vale? Y ganar premios en candidaturas con nominados que son directamente juegos o continuaciones. Y eso pocas veces o nunca lo habréis visto. En ninguna parte. En ninguna parte. ¿Vale? Entonces, eso es así. Pero voy a seguir leyendo más detalles para que veáis de aquí todo, absolutamente todo lo que se puede sacar. Vamos a ver. Más detalles. Si uso la analogía, ellos comunican. Ahora ya estamos en un proceso filosófico del comunicado. El proceso filosófico. Vamos a ver qué dicen. Si uso la analogía con un parque de atracciones, puedes montar en todas las atracciones, pero también puedes ir a la tienda y comprar comida, productos o lo que sea. Gastes o no en la tienda. Sigue siendo parte de la experiencia completa. Nadie te obliga a comprar si no quieres. Efectivamente. Nadie te obliga a comprar si no quieres. Del mismo modo que si a un ladrón no le ponen una pistola al lado de una tienda, pues probablemente no coja la pistola o se la coja. O dentro de 10 personas hay alguien que le tiente coger la pistola. Lo mismo que una persona diabética le pongas dos tartas de chocolate y a lo mejor alguna ceda cogerla. Eso es muy fácil decirlo. Y va indicado por el Rambu 66, su referencia respecto a este comunicado, que ahora voy a entrar en él, para que veáis que tiene también miga para el que todavía no esté enterado de cómo funcionan estas políticas dentro de este tipo de juegos. Efectivamente. Ahí estoy de acuerdo. O sea, hay expansiones que simplemente no forman parte del juego, pero que vosotros, como sois muy listos y como todo el mundo es muy listo en estas desarrolladoras, te sacan por ejemplo un DLC de Jack el Destripador en el Assassin's Creed Syndicate, juego junto con el otro, con microtransacciones, vuelvo a repetir, juegos de 60 y pico euros, pues un DLC que llama la atención, porque tiene ese toque terrorífico, entre comillas, que no tienen el resto de situaciones en la propia aventura del juego. Lo mismo que meterte el DLC de Baba Yaga con ese aire esotérico, folclórico de una bruja, ¿no? Ese rollo que tampoco efectúa mucho lo que es el juego. Buscáis la compra, evidentemente, en juegos de precio de oro y de duración nefasta, ¿vale? Y eso no puede ser, porque tenéis referencias que ya os he puesto y eso es la referencia a tomar. Eso en cuanto a juegos, a DLCs basados en la experiencia de un jugador, ¿vale? Ahí estamos por una parte. O sea, eso hay que pararlo. Lo que tampoco se puede hacer, y eso ya así que no es admisible, es lo que vais a hacer, por ejemplo, con el Watch Dogs 2, que es meter un nivel de dificultad como DLC. O sea, esto ya es tremendo. Dentro de un pase de temporada, no sé si al final va a ser gratuito, después de lo que habéis dicho en estos días o no, o qué va a pasar. Pero el caso es que está ahí metido en el pase de temporada, con más historias, con DLCs totalmente... Como una furgoneta, etcétera, etcétera. O sea, DLCs visuales y punto, ¿vale? Y cobrando también. Eso no puede existir, ¿vale? Me da igual que sea una exclusividad de la Playstation o que sea para todas las plataformas. Un nivel de dificultad no se puede cobrar porque forma parte de la experiencia jugable, quieras que no. Y mucho, ¿vale? Y mucho. Veremos qué pasa al final. Veremos qué pasa. Como con Steve, esos tres DLCs también que van a sacar, ¿lo sacarán gratis? ¿No? Vamos a ver qué ocurre, ¿no? A ver qué ocurre. Y, por ejemplo, más detalles. Por ejemplo, yo ahora, sinceramente, me voy a poner con el tema de Rainbow Six, que habéis puesto como referencia. De verdad, mirad. Rainbow Six es un juego que si es cierto que te dan, si bien es cierto que te dan los niveles, ¿vale? Te dan los mapas gratuitos, ¿vale? Los modos de juego gratuitos también, te lo van implementando. Hay otra serie de mejoras que no son así, ¿vale? Mejoras, unas clases, whatever, skins, demás historias que tienes dos formas de acceder a ellos. Bien. O te tiras un montón de horas jugando, ¿vale? Con lo cual, acumulas una especie de, voy a decir, de créditos, de puntos, de dinero virtual, y con ello puedes, yo que sé, desbloquear un skin de un arma, por ejemplo, ¿vale? O te dan directamente el botoncito de clic, clic, comprar, con dinero de verdad, y desbloquear. Vale. ¿Vosotros os creéis que va a haber chavales en su casa, digo yo, que estando jugando a este juego, al Rainbow Six, sí, por ejemplo, vean cómo hay un compañero, un colega, que se ha comprado la mejora directamente, se la ha comprado, y sabéis vosotros que vais a tener que estar acumulando un montón de horas, yo que sé, dos semanas, dependiendo de la hora que juegue al día, cada persona que soy, ellos también lo controlan mucho. Ojo, todo esto son estadísticas de mercado, ¿eh? Y la gente es muy lista, ¿vale? Y las empresas lo tienen todo planeado. ¿Crees que una persona que a lo mejor se tenga que tirar tres semanas o dos, pues un chaval a lo mejor que está estudiando y tal, no puede estar siempre de 24 horas metido en el PC, ¿Y va a esperar tres semanas mientras su colega se lo ha comprado? No, no, mucha gente va y lo compra. O sea, no se puede poner el objeto pecador ahí, mientras te dicen, bueno, pero puedes ir de una manera correcta, porque mucha gente cae. Entonces esto es jugar con una mentira. No con una mentira en sí, pero no decir, esta es la referencia, coño, la referencia no es esta, tío. La referencia en todo caso, tendría que ser, y digo, vamos, digo, porque tampoco lo sé, tendría que ser Titanfall 2. Titanfall 2, porque tampoco ha empezado a demostrarlo, que eso es triste decirlo también, pero supuestamente, ¿no? Todo supuestamente va a ser gratis. Esto, o Arrow 5 también, ¿vale? Habrá que verlo, pero yo sinceramente poner como referencia al nuevo Rainbow Six no lo pondría. Porque al fin y al cabo estás cayendo en lo mismo. Estás cayendo absolutamente en lo mismo. Y esto afecta efectivamente a nivel jugable también, por ejemplo, en The Division, ¿vale? En The Division, pues al final, te encuentras con que tú, por ejemplo, en un nivel 3.000, ¿vale? O en un nivel 2.000, te encuentras con gente que son novatos, pero de nivel 3.000, porque lo han comprado, ¿vale? Porque no han creado su experiencia, no han gestionado su equipo, su personaje. Y al final, te encuentras con gente novata que tiene más puntos de experiencia que tú para acceder a más niveles, por compra simplemente, pero que no tienen ni puta idea. Se frustran y mueren en niveles en los que tú sí controlas y ellos no teniendo más, ¿entendéis? Y al final, ahí se crea un caos, ¿vale? Se frustran y mueren. Esto afecta absolutamente a todo, ¿vale? Entonces, a mí que no me cuenten historias y que no me cuenten rollos. Y si me cuentan una historia, de verdad, respecto a los DLCs y a lo que van a hacer, que cojan a otra persona que pueda hablar en condiciones o explicándose y no entrando en demagogia barata, en demagogia inflada y empezando por A para seguir con B para volver a terminar en A mayúscula, ¿vale? Porque a mí eso no me vale, ¿eh? Porque estoy ya cansadito del tema de los DLCs, ¿vale? De oír DLCs, DLCs y DLCs. Porque una cosa es disfrutar del juego y otra cosa es que la gente siga picando y que haya gente y empresas que se la sigan dando de que, bueno, que ellas no van a cometer ese fallo, pero de momento no se demuestra nada. Hay muy pocas empresas, de verdad, que estén haciendo las cosas bien respecto a estos temas. Otras que ni siquiera los sacan, pero ya digo. Todos estos juegos que he sacado aquí, tienen sus pasos de temporada y todas sus historias, o sea, ¿vale? Luego yo los he disfrutado como juegos en particular, pero ya digo, caer es muy fácil, ¿vale? Y para no caer hay que tomar remedios y los remedios de momento a mí no me los han demostrado con lo que van a hacer. Así que vamos a ver qué pasa. Todo el mundo, quiero que comente aquí, por favor, todo lo que pensé de los DLCs, de tema microtransacciones, pasé temporada de juegos, de Ubisoft, de lo que os dé la gana, por favor. Nos vemos en un próximo vídeo. Gracias.